Voy a saludar a Dante, para que me muestre en vivo y en directo de qué se trata la receta vegetariana del día de la fecha. Mira, tengo acá dispuestos los ingredientes, lagarto, para que hagamos la recetita de hoy, que como te contaba, son unos canelones que vamos a hacer con berenjenas, y lo vamos a rellenar con un poquito de zapallito, ricota que vamos a preparar nosotros, que tengo la leche acá, por eso la dejé leche, jugo de limón para hacer la ricota, y con esos ingredientes vamos a preparar. Y mira, también vi los tomates, lagarto, así, mira, este como está medio machecadito. Ese ya está viejito. Pero mira el color que tienen, es tan hermoso para hacer salsa. Este es el punto justo del tomate para hacer salsa. Tierno, maduro, rojo, bien dulce. Yo lo vi al cajón y dije, me llevo el cajón, y le hago salsa para todo el año. ¿Te hizo descuento el verdulero? Y por supuesto, como siempre, pero dije, bueno, no, vamos a llevar solamente lo necesario. Entonces, con estos ingredientes, lagarto, vamos a hacer nuestra recetita del día de la fecha. Bueno, fantástico. ¿Y esto qué es esto? Ah, bueno, esto fíjate que es una cofia, que es lo que se usa en la cabeza para entrar a lugares gastronómicos, digamos, que con esto vamos a colar justamente la leche cuando se separe del suero. Ah, ah, ah. Y acá vamos a hacer la ricota. Claro, exactamente, para hacer la ricota. Cuando la leche se separe del suero, por la acción del ácido, la colamos acá, entonces pasa el suero abajo y nos quedan todos los sólidos ahí en el centro y con eso se muere la ricota. Muy bien. Muy fácil de hacer, ¿eh? Muy bien. Es muy fácil. Por el brillo me doy cuenta que esto es del mercadito del cerro. Sí, muy bien, lagarto. De lejos te vi venir, no me quieras meter el perro. Todo esto es de mercadito del cerro. Exactamente, exactamente. Mirá, los tomates con su madurez exacta para una salsa, unas buenas berenjenas. Este queso lagarto no sabéis lo que es. Es un queso bien maduro, sardo, que está tremendamente rico. Vegetales, fiambres y carne, todo de muy buena calidad. Está bien. Bueno, perfecto, Dante. Vengo en un ratito. Cuando usted mande, yo estoy acá. Muy bien, ya venimos, Dante. Gracias. Ahora sí me voy a la cocina porque es hora de comenzar a preparar la receta. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Tengo bastantes cosas desplegadas acá. Claro, asusta esto. Tiene varios pasos esta receta, pero son recetas simples acá. Tenemos que trabajar por ahí un poquito más. Por un lado, mirá, estoy haciendo acá la ricota. Acabo de sacar la leche del fuego porque ya está a la temperatura, digamos, indicada. Y ahora lo que hay que hacer es agregarle jugo de limón. También puede ser vinagre. ¿Para cortarla? Exactamente, lagarto. Agregamos el jugo de limón o el vinagre para que se separe entonces el suero. Pero fíjate cómo inmediatamente empieza a ocurrir eso. Mirá, no sé si nos llega a tomar ahí la cámara, pero ya está como cortándose. Que justamente... Sí, sí, mirá. Mirá, ahí está. Ahí se puede ver, ¿ves? Esto lo vamos así moviendo un poco. Mirá cómo se comienza a separar el suero, ¿ves? Pero facilísimo, lagarto. Esto lo puede hacer cualquiera en su casa si no tiene ningún secreto, ningún secreto extraño de dificultad, digamos, que sea muy compleja, ¿no? La verdad que es un procedimiento bastante simple. Lo voy a dejar enfriar un poco y después lo que voy a hacer es con la ayuda de este colador, digamos, que acá nos improvisamos, que está hecho con una cofia. Una cofia. Que lo bueno que tiene es que filtra más. Claro. Lo vamos a filtrar. Bueno, lo vamos a hacer ahora como para que puedan ver todo el proceso. Ahí está. Fíjate cómo comienza a separarse. Y comenzamos a tener, por un lado, entonces, la parte sólida de la leche y por otro lado va a ir quedando el suero. Ese suero, lagarto, puede utilizarse, puede ser un suero que tiene proteína y otras cosas. Pueden usarlo para hacer, por ejemplo, un pan. Ah, mirá vos. Para hacer una polenta, cosas de esas, porque es un alimento, ¿eh? Así que pueden utilizarlo. Ahí está. Vamos a ir poniendo todo acá hasta que... Mirá, eso es todo, ¿ves? Y ahí ya tenemos la base de nuestra ricota. Nunca había visto, chico. Ahora tenemos que terminar de colar para que se vaya separando. A ver si se ve ahí, mirá. Mirá cómo quedó todo el líquido abajo, ¿ves? Claro. Todo el suero. Exactamente. Se está separando todo. Yo esto lo levanto y ya voy a tener ahí la ricota. Vamos a buscar un plato por acá abajo para no hacer un enchastre en la mesada, lagarto. Sí, no importa, pero después yo limpio. Ah, bueno, listo, me quedo tranquilo. Ahí está. Sí. Levantamos, mirá, la cofia y nos vamos a quedar ahí con la ricota separadita, ¿ves? Ah, bueno. Mirá vos. Genio. Sencillísimo, ¿ves? Lo ideal es que se enfríe, ¿verdad? Sí. Nosotros acá lo estamos haciendo rápido para que la gente vea. Sí, porque fíjate que yo ahora quiero apretar para sacarle más líquido y si lo hago me voy a quemar. Entonces, para manipularlo mejor es mejor que se enfríe. De hecho, yo lo calenté mucho. Debería estar un poquito más frío y ya funciona de todas maneras también, ¿ves? Mirá vos. Mirá como que, bueno, lo voy a dejar enfriar para poder trabajarla mejor y después seguimos con nuestra ricota. A esto, si quieren, le pueden agregar verdeo, le pueden agregar cibulet, un poquito de orégano, de ají, le dan un toque de sabor especial. Muy bueno. Ya tenemos la ricota hecha. Parece increíble. Increíble, Lagarto. Así de fácil. Y por otro lado, mirá, voy a machacar un par de ajo para sacarle la piel y vamos a cocinarlo en una olla con aceite de oliva y ahí vamos a agregar los tomates cubeteados para comenzar a hacer la salsa. La salsa. Tenemos entonces acá el ajito. Le sacamos con un lindo golpe así la piel, un machacazo y se pela facilísimo. Acá queda un pedacito de piel que lo vamos a retirar también. Muy simple de pelar el ajo de esta manera. ¿Te acuerdas que se había puesto de moda, creo que el año pasado, que pelaban los ajos adentro de un frasco? Sí, sí, es cierto. Metían todos los ajos adentro de un frasco y los pelaban así. Otra manera de que queden pelados y necesitamos pelar mucho. Bueno, dientes de ajo, entonces picadito, lo acercamos acá hasta la olla, vamos a poner aceite de oliva y después pongo los tomates cubeteados para comenzar a hacer la salsa. Bien, y eso es bueno, lo de la salsa, digamos, es fácil. Sí, es una salsa rápida, no la vamos a cocinar mucho porque después va a acompañar a los canelones al horno y ahí vamos a dejar que se siga cocinando un rato más. Así que no tenemos que renegar tanto con ese procedimiento. La salsa es tomate y ajo. Tomate y ajo, nada más. Mira, me había dejado el rallador para rallarla directamente. Y después voy a hacer un salteadito con verduras para rellenar nuestra ricota y armar los canelones. Después, llamame cuando hagas lo de la ricota para ver cómo queda. Dale, cuando vos vuelvas, te muestro todo. Le dame un grito. Bueno, fantástico. Voy a saludar al doctor Shabak. Llegó con su naciente. Ha llegado con las novedades. Ahí se pelea. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Comanda. Me están sacando todo. Si es el éxito de la temporada. Ah, bueno. Es el éxito de la temporada. Dios mío. Bueno, este es Silvet. Usted lo presentó la semana pasada, si no me equivoco. ¿Por qué tiene Silvet? Tiene dos principios. El primero es la Garcinia Cambogia, que tiene el ácido hidroxicítrico. ¿Hidroxicítrico? Exactamente, el ácido hidroxicítrico, que es uno de los principios de la Garcinia Cambogia. Y además, tiene té verde. Ah, té verde. ¿Qué es lo que tenía el té verde? Ya no me acuerdo, era larga la fórmula. No me acuerdo. Catequina en general, pero el nombre completo es Epigalo-Catequina-Galato. Ah, Epigalo-Catequina-Galato. Con esos dos principios activos, usted tiene, obviamente, en Silvet, una ayuda importante para poder comenzar alguna dieta para perder algunos kilos. La ayuda de Silvet. ¿Cómo se toma? Dos por día, uno antes del almuerzo y uno antes de la cena. Está bien. Que es bueno. Es súper, súper esto, ¿no? No, sí, pero además me parece que tiene, ahí va a trabajar un poco. Claro, claro, es súper, súper, ¿eh? Sí, sí. Súper barato. Claro. Súper barato, doctor. Uno por 499. Sí. Uno por 499 y si llevas dos, uno por 499. Si llevas dos, no lo va a poder creer. ¿No? 674 pesos porque tiene 50% off en la segunda unidad. Pero muy bueno. La segunda la compré por la mitad. Y vos me lo querés llevar, Dante. No, no. No, es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Está bien. Es maravilloso. Doctor, si uno llama o va a agrandir, ¿lo pueden asesorar sobre esto y sobre los demás? Absolutamente, lo pueden asesorar sobre cualquier producto. Además, usted llama, puede pedir asesoramiento, puede pedir los productos por WhatsApp. Claro. Puede, tiene infinidad de posibilidades. Y después se lo llevan también, si usted quiere. También, también. 3-5-1-6-3-3-7-1-2-3. Ese es el teléfono al cual usted puede llamar. Le aclaro que también lo pueden seguir por Instagram y por Facebook. Ah, sí. Claro, en arroba Grandiet. Así de simple. Arroba Grandiet. O pueden entrar al sitio web, que es www.grandiet.com. Y ahí se enteran absolutamente de todo. Sucursales, comprar online, detalles, lo que vos quieras. Está todo resumido ahí en www.grandiet.com. Y tiene todo lo que se viene para el verano. O sea, uno puede estar mejor con su silueta, pero también tiene que estar mejor con su salud, ¿no? Sí, sí. No se olviden de la cúrcuma, el aceite, el coco, el aceite, digo, bacalao, vitacel, todos productos que ayudan mucho. Y además... Miren lo que le estoy señalando. Para cocinar, pasta de coco, una especie de crema de coco que se puede utilizar como si usted quiera hacer, por ejemplo, una salsa con crema. Le puede poner crema de leche o le puede poner crema de coco o pasta de coco. Y toda la otra línea también de lo que es el aceite de coco. ¿Probó usted el desayuno fuerte? ¿A qué ser yo? ¿Desayuno fuerte? ¿Café? Sí. Ah, sí, ese sí. Y una cucharada de aceite de coco. Como si fuera crema. ¿Qué hace eso? Y después se va a entrenar, la energía que tiene es tremenda. A mí me gusta, pero con un poquito de canela, si no, no lo tomo. Dante, ¿vos vas a necesitar algo del doctor? Sí, le voy a pedir un poco de nueces, el lagarto. De nueces. Ah, muy bien. Bien, qué ricas las nueces. Unas mariposas importantes. Sí, está bien. Yo le diría mariposas, Neto. Bien. Son bastante importantes. Muy bien. Una cucharada. Qué rico. Ahí está, Pastor, con eso me alcanza. Bueno, ¿sabe qué, Lagi? Sí. Si usted me permite, como yo sé que usted paga todo esto, le puedo sacar uno. Sí, llévelo. Después lleva un siluete. No, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque se lo quiero regalar a mi amigo Dante. Ah, bueno. Yo después pago. Gracias. Lleve dos porque el segundo va con el 50% de descuento. Ah, bueno. Que pague el segundo, entonces. Gracias. Que pague el segundo. Se queda porque me parece que viene, Doc. Quiero ver qué me depara hoy el día. Hola. Bueno, muy bien, muchas gracias y saludos a la gente de ONI. Estoy ansioso por ver lo que estás haciendo, tus canelones. Quería mostrarte cómo se arman. Mira, cocinamos las berenjenas en rodajas en el horno, lagarto con un poco de aceite y ahora le vamos a poner este relleno que tenía la ricota que hicimos nosotros, un salteadito con cebolla, zanahoria y un poco más de berenjena que son las que me sobraron, queso rallado y las nueces que me dio el doctor. Esto lo cerramos así y lo llevamos acá a la bandeja. Es muy fácil, ¿eh? Le pueden poner el relleno que ustedes deseen, por supuesto, voy a hacer uno más para que puedan ver el final y le pueden poner acelga, le pueden poner espinaca, inclusive le pueden poner, si quieren, atún, choclo, lo que se les ocurra y le va a quedar delicioso. Vamos a presionar un poquito acá, mirá, lo hacemos por un costadito así y ahí lo incorporamos. Mirá vos, qué bien. Solo un suceso acá en el barrio, Dante, porque me han llamado las vecinas que querían venir pero no se puede. Ah, no, tenemos la cantidad justa, lagarto. Y acá tenemos la salsa de tomates que habíamos hecho, una salsa bastante rápida y ligera, los tomates rallados con ajo nada más. Lo volcamos a esto sobre los canelones que hemos preparado y lo vamos a llevar al horno ahí para que tomen temperatura nomás, lagarto. Porque está todo cocido. Claro, no tenemos huevo, no tenemos nada. Hasta la ricota hicimos acá. Hasta la ricota la hicimos, lagarto, ¿eh? El... Completito. Qué lindo. Qué lindo. Y esto, como te decía, así como está al horno, yo ya no le voy a poner más queso porque ya tienen el relleno y quiero usar poco porque... Y las nueces, ¿dónde las usaste? ¿Adentro? Adentro del relleno también están. Qué sorpresita. El relleno está exquisito. 15, 20 minutos de horno hasta que la salsa comience a burbujear por toda la bandeja y en ese momento lo retiramos. Qué bueno, buena idea, Dante. Y si pueden, déjenlo descansar 5 minutitos antes de servirlo, así no se quema. Claro, no te quemas. Te estás quemando todo. Exactamente. Bueno, Bárbaro, Dante, felicitaciones. Es un suceso. Bueno, Dante, hemos terminado la receta de hoy con una pinta tremenda. Receta vegetariana, la del día de hoy, una receta linda. Me parece hermosa. Como para que la agenden y la preparen en casa. Hicimos la ricota también, así de pasadita. Y ya pueden anotar una receta más en casa como para bajar los costos si quieren o tener un alimento rápido y rico en cualquier momento. Exactamente. Bueno, poneme los ingredientes, Dante, los que necesitamos para hacerlo, tal cual como lo hiciste vos. Muy bien. Utilicé, mira, 4 berenjenas, 2 cebollas, 2 zanahorias, 1 kilo de tomates que estaban bien maduros para que la salsa quede deliciosa, 2 dientes de ajo, medio kilo de ricota, que en total fue un litro de leche, 100 gramos de queso para rallar, sal y pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria. Bueno, con eso está. Che, lo de la ricota, ¿se puede hacer con limón, con vinagre o con qué cosa? Esos son los dos ácidos principales. Después ya es un poquito más complejo conseguir cuajo o algo de eso. Lo ideal es hacerlo con vinagre o con limón, un poquito de jugo, cuando la leche está ya tibia y viste que se corta rápido, lo colapsa y tenés la ricota. De hecho, por ahí si vos tenés leche de ordeña, digamos, y tenés mucha cantidad, es una buena manera de conservarla rápidamente. ¿Y cómo se conserva? Y se hace la ricota y se puede conservar o en la heladera o en la heladera, lo conservas deshidratándose para que se forme como un quesillo. Mirá vos. De ahí sale, digamos, se puede hacer también con cuajo y puede obtener queso. Mirá vos. Bueno, está bueno. Gracias por tantas ideas, Dante. Muy amable. Gracias.